Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que ve todo muy bien, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Vamos a aprender algo muy simple pero útil a cómo borrar las búsquedas por completo de Facebook, tanto en la computadora como en el celular. Empecemos por la computadora. Aquí fíjense, está todo el historial, las búsquedas. Bueno, lo que tenemos que hacer es clic en nuestra foto de perfil arriba a la derecha, fíjense, hacemos clic ahí, ahora en configuración y privacidad. Entramos en registro de actividad. Suscríbanse a mi canal, por favor se los pido, activen la campanita de notificaciones, déjenme un comentario, un like, compartan este video y por aquí les voy a estar dejando una lista con muchos videos para que aprendan más sobre Facebook. Como les dije, esto es muy fácil, ya vamos a pasar al celular para ver cómo se hace desde ahí. Bueno, una vez aquí, entramos en historial de búsqueda. Ahora, clic en borrar búsquedas, eso es todo lo que hay que hacer. Fíjense una cosa, aparecen tanto las búsquedas como las visitas, miren. Visitaste, visitaste, buscaste, buscaste. Eso es algo que se está implementando ahora. Bueno, como les dije, clic en borrar búsquedas y listo. Pasemos al celular. Ok, entramos a la aplicación de Facebook, obviamente. Pulsamos en las tres líneas horizontales de arriba a la derecha, aquí, fíjense. Ahora, en la ruedita, en el engranaje, esto es configuración. Entramos ahí. Bajamos. Hasta llegar a tu información. Aquí, fíjense, la primera opción, registro de actividad. Entramos ahí. Bajamos hasta el final. Hasta acciones registradas y otra actividad. Bajamos hasta el final. Bajamos hasta el final. Y aquí está, miren. Historial de búsqueda. Entramos. Ahí está. Ahora, en borrar búsquedas. Actualice y listo, miren. Ya no hay nada. Se borró todo por completo. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.